¿Alguna anécdota así simpática que sucediera en la frontera, al pasar o cosas así? ¿Recuerda alguna? Hombre, de bailar, de cosas de bailes, eso. Aquí, que hacíamos los bailes aquí, por ejemplo, en la cuaresma, y teníamos aquí el sacerdote que teníamos aquí, ese que no nos dejaba bailar aquí. Éramos así parejitas ya, que andábamos así ya, todo eso, y claro, nosotros queríamos bailar, pero como era cuaresma, pues no nos dejaba bailar. Y aquí, era eso, pues nos seguía, el tío, si íbamos a cantar o bailar para ese teso para ahí, allá nos iba a tener él, íbamos para otro de esos. Entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos eso, venían músicos aquí portugueses, y nos íbamos de la raya para allá unos pinos, para allí nos íbamos a bailar, y nos iba a tener allá él, el cura, pero nosotros no le hacíamos caso, le decíamos, vaya, que lo estamos ahí en Portugal, nosotros podemos ir allá en ese, y algunas, otras, otras se escondían, otras, otras no podían, eso, le tenía miedo, y decía, coño, ahora vamos para allá, para el pueblo, y vamos a misa, y allí nos echa la roca, pero nosotros teníamos un poco ya más de cara, y le decían, el cura sorprendente, ah, ya bajadís para abajo para el pueblo, decíamos, bueno, pues eso, cuando bajemos ya nos dirá usted alguna cosa, pero ahora, estamos aquí en Portugal, y al revés, los portugueses solían venir aquí a las fiestas de Santiago, Sí, sí, no, y en todo, y mismo los domingos venían aquí, tanto que aquí había mi padre el primero, que mi padre, pues era portugués, y se casó aquí con una española, mi madre era de aquí, y otros se casaron de aquí, se van, Claro, y desde aquí, una hermana, una hermana de mi padre, en ese caso, con un guardia, con un, con un, con un, ese, un guardia de los barras, y, y otros dos, de tío Asenio, dos hermanos de él, se casaron ahí en Ababel, quiere decir que había, había, así, intermediaos, el portugués, sí, 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 sí. Era lo más normal, ¿vamos, que hoy en día sigue siendo? Yo creo que ahora ya no es tanto, porque yo se espalaba por aquí, ahora, ahora, lo que más es, Yo, en la familia al menos, lo que más tenemos ha sido cruzado, son vallegos. ¿No? De verdad. Eso me han dicho que hay unos cuantos por aquí. Aquí en el pueblo oeste es que hay una cantidad de ellos. Yo no sé si, como nosotros aquí hablamos en portugués y todo eso, no sé si a ellas. Cuando se van para ahí, claro, porque los padres han tenido que emigrar. Para ir para Barcelona, Bilbao, para el norte, todo eso. Se ve que también hay para allí mucho de ellas, ¿entiendes? Pues a lo mejor, como hablan en el... Yo tengo al menos tres o cuatro sobrinos. Quiero decir, sobrinas casadas con sobrinos, con maridos gallegos. Pero que se conocen en la migración, diga. Se conocen en Bilbao o en Barcelona, ¿no? Claro, porque están trabajando para allí. Pues ahí en cuanto, pues todo, de tal sitio y tal sitio y todo. Pues se conocen, se casan y aquí aparecemos todos. Está bien eso. Sí, hombre. Hay mucha eso. Está bien. Ahora ya no hay tanto con eso. Lo importante es que no emigraba la gente. Estábamos en los pueblos, casi se casaba unos con otros. Pues ahí, muchas veces estamos primos hermanos. Yo conozco aquí algunos que están casados primos hermanos. Pero ahora no. Con esto de emigrar, pues ya se casa la gente más... Hasta con extranjeros. Eso ya lo sabéis vosotros mejor que nosotros. Sí, sí. Para los pueblos casi no hay gente. Realmente estamos cuatro. ¿Cuánta población había aquí hace 50 años? Uy, aquí. Pues mira, aquí en este cachito, por el más lejos. En este cachito vivía un matrimonio. Con esa habitacionita y esta, que es pequeñita. Ah, esto era la casita. Esto era una casita. Esta de aquí del lado era otra casita. O sea que aquí en todos los sitios había casita. En todas las cuadras, hubo una época aquí, y en todas las cuadras había un vecino. Sí, sí. Aquí llegó a haber 500 y pico de personas. 500 vecinos o 600. ¿Y hoy en día cuántos hay? Uy, no llegará ni a 100. Sí, 100. Por ahí hay 100. Es lo único que hay. No llegará. Aquí teníamos barrias, teníamos cura, teníamos médico, teníamos todo. Sin embargo, pues ya no hay... Dicen, dicen que hay médico que te mate y cura que te entierren. Dicen que no faltará. Pues había mismo barrias... De morir no sabemos si no faltará, pero de enterrar no sabemos. Mismo barrias había 4 o 5. Sí. Por lo menos en este pueblecito. Y sin embargo, ahora hay uno y... Y mal, mal. ¿Farmacia, por ejemplo, dónde tienen que ir? Ahora la farmacia viene el farmacéutico aquí. Sí. Viene del Berglía una... Dos veces por semana viene el médico y dos veces por semana viene el farmacéutico. Todavía no estamos mal en eso. Sí, sí, sí. Todavía no estamos mal en eso. Sí, mientras sigamos... Pero vean... De esto aquí es que era... Eso hubo unos años... Porque es que aquí hubo minas, ¿entiendes? Minas de estaño. ¿Y los portugueses venían a trabajar aquí, a las minas o...? ¿Portugueses aquí...? No, venían más... Sí, bueno, también venían, portugueses también. Los portugueses eran portugueses. Bueno, los francos vinieron de... De... De pastores. Su padre vino el pastor, pero ellos ya... Ya se hicieron como un reino. También había portugueses. Yo sí mismo los dueños, algunos, eran portugueses. Claro, eso no. ¿A qué llaman los dueños? Los propietarios de la tierra. Claro. O sea, los que llevaban las minas. Los que llevaban las minas. Los que llevaban las minas, claro. Los de las minas, pues esos algunos eran socios españoles y socios portugueses. ¿Entiendes? Que era el mineral. No era... Bueno, después salían el estaño, vamos. Pero normalmente lo que se acababa era mineral. Bueno, era todo, todo junto. Era muerto. El titanio con el estaño. Salía de aquí eso. Ajá. Y eso... Y entonces había aquí de Salamanca, de los pizarrales. Aquí estuvo el tío Paillo y esa gente toda. Había de los pizarrales. De... De Moraleja. ¿Sabes dónde está Moraleja, no? Sí, sí. Pues de Moraleja todavía hay aquí una señora. Bueno, ahora está en Bilbao. Pero se casó aquí esa chica que vienen para aquí los padres a trabajar las minas. Después ya se... Sí, las breguerías de Puebla, de Fonteguinaldo, todos esos sitios venían a trabajar aquí. De Monteguinaldo, del país de Peñaparda. Yo, bueno, desde Quinto Pino venía luego ese hombre. Aquí... Pero se acabó aquí y ya se acabó. Y la verdad que sí, que aquí hubo mucha eso. Si llegó a haber aquí... Me parece que eran seis guardias. Sí, tres parejas. Seis guardias. Los hubo esta de a caballo. Subo aquí. Y... Y hubo el médico, que vivió en la casa de esa. Y ya te digo, médico. Y tuve un saquito en todo eso. En aquel tiempo, joder, pues si esto era un... Y en Bilbares había tres o cuatro. ¿Qué se solía comer? ¿Cuál era más así de la alimentación? Más como... Bueno... Lo que tocaba. Pues verduras, verduras, así alubias... Mejones, patatas... Y cosas así de... ¿Pero qué más? Más la patata, para que salgan y para cenar. Bueno, macarrones... Macarron también, eso también existió toda la vida. Y cosas de... Porque yo ya no me acuerdo de eso, porque yo como nací ya en el 39... No eso, pero cuando venían aquellas raciones... Que ya eran por el Estado, por el racionamiento que decían... Pues todo aquello... Pues... Te daban arroz, te daban azúcar, te daban macarron, ¿no? Te daban unos tantos kilos... A lo mejor los panes, te daban los que jugaban a la semana... Racionamiento... Terminabas aquello y... No había más. A rezar al Padre... Sí, a comer rabazas y berros. Claro. Cuatro berzas, cuatro navos, ¿no? Lo que pasa que en el campo, pues siempre en los huertos y eso... Trabajando... Toda la vida se ha comido. Hay que decir, ¿verdad? Porque yo lo decía a mucha gente... Coño, es que en la Progerra se pasó mucha hambre. Es que no teníamos nada para comer eso. Yo gracias a Dios lo puedo decir que no... ¡Hambre, hambre! Bueno, pues se pasó hambre... Artura no, Artura. Es decir, así... Los lujos, por ejemplo... Digo, oye, pues ahora me como ahí una naranja o un plátano... O me haces unas rosquillas... O cosas de eso, ¿verdad? Como eso... De aquello... No los conocíamos. Aquello no era... Bueno, y no se pasaba ni hambre porque estaba aquí la frontera portuguesa. Claro, pero lo que terminaba... Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi madre... Comprar de esos cuencos de barro, que se llamamos nosotros de eso rojo... Y lo llevaban a Portugal a cambiar por garbanzos, alubias y de todas esas cosas. Sí, pero... Por eso lo que no se cogía aquí... Allí se iba... ¿Dónde compraban esos cuencos? Esos cuencos en Ciudad Rodrigo. Iban... Iban con burros... A Espeja... De Espeja cogían el tren... Dieciséis kilómetros... Y volvían otra vez y luego venían otra vez así. Dieciséis kilómetros andando para allá y dieciséis para acá. Tenían que ir desde aquí... Todo el día. Uy... Tenían que hacer noche. A veces la tía noche y venían aquí. Es que tenían que hacer noche. No me acuerdo de mi madre que se iba después de comer y regresaba al día siguiente... Pero aquí Espeja, eh. Y desde Espeja tenían que coger el tren para ir a Ciudad Rodrigo. Dieciséis kilómetros eran para ir a coger el tren. Y después que cogían el tren allí hasta Ciudad Rodrigo. Todo el día, ¿no? Y las latas esas del atún, de las sardinas esas de Kilo, ¿sabes lo que es? Pero vacías. Vacías, eh. Lo que es la lata. La lata solo. La lata. Las botellas. Juntaban y luego las llevaban a Portugal y las cambiaban, lleno por lleno. Lleno de alubias, el portugués le daba la alubia o garbanzos o lo que fuera. Bueno, lleno, lleno, no. Hombre, mi madre siempre era así. No, no. Tu madre no era más que las de Baral. Bueno, mírame. Escucha. Es pasa igual que los cazos. Oye, los cazos esto que dices tú. Los cazos. Bueno, pues no te iban a dar el cazo, el cazo por cazo. Lleno. Que no. Bueno. El cazo. El cazo era más caro ya que los garbanzos. Pues te tenía que dar, por ejemplo, dos cacitos. O dos cacitos. Bueno, yo sé que los da. Sin embargo, la lata no era llena. Coño, una lata de salgados. Pero yo sé que las llevaban también a vender. Las botellas de vidrio. Eso pasa igual que, oye, yo te doy aquí una cosa, pero a cambio de la otra, si en vez de darte el mismo peso en una cosa, tiene que salir el valor. O el hielo. O el hielo, o dos hielo, lo que fuera. Pero las cambiaban por eso. Ellos daban el artículo y esto le daban el comercio. No se andaba con monedas. No, 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 no. Que no había moneda. Ahí llevaban las plantas esas, o los cuencos esos, o varias cosas. Es como cuando empezaban a venir por aquí las naranjas. Que las cambiabas por alubias o garbanzos. Las cambiaban por alubias. Pues a lo mejor, pues tenía que dar a lo mejor dos kilos de trofejones, a lo mejor por uno de naranja. Como paquinoa sabía, los trofejones, los cogíamos así como quiera. Pues teníamos, ellos venían, y se aprovechaban de de pollo, joder, la naranja, ¿no? Pues ya tenías que dar a lo mejor dos kilos de trofejones por uno de naranjas. Dinero no se daba, pero se daba... Claro, a cambio, pero no era pelo a pelo. Claro. Bueno, pelo a pelo, por ejemplo, que dices tú, del cuenco ese, que hicieran por ejemplo dos hielos o un hielo de negro, o lo que fuera. Pero era cambio por comestible. Pues esta lata, bueno, pues yo por esta lata te doy tanto frejones. Claro. Te doy la mitad, o llena, o como sea. Sí hombre. No es así suele decir que se gana el dinero. Es que, como dicen los gitanos, los gitanos cuando venden un burro nunca te dicen así, coño, pues mira, es que esto, yo te voy a dar el burro este pelo a pelo. Y el gitanos no come del pelo. Y el gitanos no come del pelo. El gitanos no come del pelo, el gitanos come del cambio. Si el suyo vale dos y el suyo vale uno, siempre te van a enganchar de que el suyo vale dos y el suyo vale uno. Ellos siempre van al enganche. Por eso aquí no se pasó tanta hambre, por eso, porque se iba y se traía el comestible. Sí. Poco que sembrabas aquí, poco que traes de otra parte. Claro. Lo que yo digo mismo, con los jamones que le teníamos en casa a mi padre, se llegaban a juntar hasta doscientos jamones. Doscientos, trescientos. Cacarros que se pasaban después de eso. Pero era por eso. Porque llevábamos tocino, llevábamos tocino para Portugal y luego lo cambiábamos por eso. Pero un kilo de jamón, a lo mejor tenías que dar cuatro o cinco de tocino. Porque en una casa se tapaba mucho más. Para un familiar, joder, con cuatro o cinco kilos de tocino, comían. Sin embargo, un kilo de jamón, te lo pones en la mesa y lo comiste. Y te quedas mirando a ver dónde está. Porque no ves un tío. Claro, rinde mucho más. Claro, porque rinde más. Y lo primero que lo freían, hacían las tajaditas, lo freían. Te guardaban las tajadas para la merienda y después, con la grasa aquella, te componían la comida. Ya te la alimentaban, ¿entiendes? Ya echaban un poquito de pimiento para hacer ver que yo tenía más grasa. Y así se comía. Eso ha sido siempre. Hay que ir. Hay que ir. La... 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 Lo hay que ir. Le hay... Hay que ir para evitar. No, tengo bastante para contarlo... ¿No? La de auno que lo que ha vivido. Es como decir... No... Sí ha habido sacrificios, para qué decirlo. No, no sacrificios, jodelas, claro, sacrificio. Pues mira... Sacrificio. pude comprar los padres, por ejemplo una sardina, ya ves lo que es la sardina y repartir a la mitad si hoy te toca la mitad de lo de la cabeza mía, te toca lo del rago y te tienes que conformar ¿no? es que es así cacho de pan a mí me tocó cambiar los polonizos de pájaro sí, sí, sí como los hermanos a lo mejor andamos para ir con las ovejas y a lo mejor, coño y mire, aquí hay un nido de cutubía, o no, la cutubía la hace en el suelo, le decíamos de picanza, mira, un nido de picanza un nido de revilargo, allí está o de mirla, de cualquier eso pues este es mío, porque lo encontraron yo lo guardábamos, lo decíamos así, por la tarde nos daban de merendar, nos daban un cachito para cada uno, cuando decíamos, oye, mira te cambio el nido de mirla por un cachito de pan si me das ahí entonces que hayan ido ya tenía que dar el cacho bueno como esas teníamos, bueno a montones y creen que ahora que la frontera ya bueno, está ahí, pero no ya no es como era antes el flujo de personas de un lado al otro de mercancías ha ido a más o ha ido a menos a menos a menos es que antes de hacer este pueblo aquí a estas horas a estas horas y te ponías ahí arriba y eso sí, eso parecía una fila de hormigas un camino de hormigas que van a ir y eso parecía los portugueses de arriba a abajo y nosotros los españoles a ir a buscar cosas ahí al comercio que había en portugués y los portugueses venir a buscar aquí unos para allá, otros para acá unos para allá, otros para acá y ahora te tienes a lo mejor semanas y semanas que no ves a nadie 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 y ahora te tienes a lo mejor semanas y semanas que no ves a nadie en el camino y se ves a un coche allá para acá porque antiguamente era todo andando y encima que venías a lo mejor ahí por camino estaban los guardias los guardias ahí a la raya a la frontera y te tenías que dar la vuelta a lo mejor por el quinto pino y traías algo para que no te lo quitara a lo mejor te tenías que volver otra vez para atrás ir a dar la vuelta allá al quinto pino y trato a la vuelta aparte lo que que ya estabas más lo haces ahora pues ahora ves tú coches para allá y coches para acá y hasta no se ve muchos tampoco porque estos dos días que estuve yo viniendo para aquí prácticamente no me cruzo ahora es que no hay casi nadie hay poca población hay poca, muy poco tanto de allá como de aquí porque ahí el pueblo de ese también se emigró mucho tanto del lado portugués como de aquí se emigró mucho a Francia claro, claro ese pueblo portugués pues yo no sé cuando aquí cuando aquí estaban unas 500 vecinos o 600 ahí 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 también había 300 o 400 y ahora sin embargo pues aquí si estamos 100 hay ahí yo creo que hay unos 50 ni eso siquiera ahí en el Batopas que hay unos 50 tortillas las dos o tres veces sí dos o tres veces que paso por delante no me cuadro de ver a nadie sí ahí них ahí tampoco